¡Chim! Nadar al croc, chapotear, tirarse y salpicar Y nadar en la piscina o nadar en el mar Verás que bien lo puedes pasar Discutarás con los demás ¡Oh yeah! Vamos a nadar, es tan genial Jugar en el agua con los demás Vamos a nadar, qué divertido es ¡Ya ves! Y nadar de espaldas, nadar a croc, chapotear Tirarse y salpicar Y nadar en la piscina o nadar en el mar Verás que bien lo puedes pasar Disfrutarás con los demás ¡Oh yeah! Helado, helado de vainilla Helado, helado de fresita Helado, helado de chocolate ¡Hay tantos sabores! Helado, helado rojo y amarillo Helado, helado azul y morado Helado, helado marrón y blanco ¡Hay tantos colores! Helado, helado chispas de colores Helado, helado chispas de chocolate Helado, helado de barquilla ¡Hay tantos sabores! ¡Hay tantas opciones! Helado, helado si calienta el sol Helado, helado cuando hace calor Helado, helado en vacaciones ¡Están deliciosos! La nariz de oso es roja Roja, roja G-Bot es azul Azul, azul Bobby es verde Verde, verde Dusty es amarilla Amarilla, amarilla La rana es naranja Naranja, naranja El pelo de chi es morado Morado, morado B-Bot es rosa Rosa, rosa La gatita es marrón Marrón, marrón Marli es blanca Blanca, blanca El patito es negro Negro Rojo, azul Verde Amarillo Naranja Morado Marrón Blanco Negro María María tiene un corderito 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 María tiene un corderito Corderito blanco Y juguetón Y juguetón Allá donde María va María va María va María va Allá donde María va El corderito va detrás María tiene un corderito 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 María tiene un corderito María tiene un corderito Corderito blanco Corderito blanco Y juguetón Corderito Allá donde María va María va María va María va Allá donde María va El corderito va detrás Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo la camisa Así me pongo los pantalones Así me pongo los calzatines Así me pongo los calzatines Así me calzo yo los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo la blusa Así me pongo los calzatines Así me pongo los calzatines Así me pongo yo los zapatos ¡Suscríbete al canal! 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 Porque estaba fresquito Y ahora cuatro ranitas son Plup, plup Una Dos Tres Cuatro Cuatro ranitas Se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ñam ñam Una salto al charquito Porque estaba fresquito Y ahora tres ranitas Son Plup, plup Una Dos Tres Tres ranitas Se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ñam ñam Una salto al charquito Porque estaba fresquito Y ahora dos ranitas Son Plup, plup Una Una Dos Dos ranitas se sentaron En un tronquito A comer deliciosos bichitos ñam ñam Una salto al charquito Porque estaba fresquito Y ahora Ninguna rana Hay Añade al plato unos guisantes Zanahoria y brócoli Prueba un trozo Masticalo Verás que rico Su sabor Come más verduras Que divertidos son Come más verduras Que crujientes y ricas están Masticalo 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 Madrid Y Masticalo Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú pasó un niño guapo Cucú con traje a su lado Cucú, que una linda niña Cucú, de melena morada Cucú, pasó un robot Cucú, llevando ensalada Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú pasó un niño guapo Cucú con traje a su lado Si te sientes muy feliz Aplaude así Si te sientes muy feliz Aplaude así Si te sientes muy feliz Y no paras de reír Si te sientes muy feliz Aplaude así Si te sientes muy feliz Pisa así Si te sientes muy feliz Pisa así Si te sientes muy feliz Y no paras de reír Si te sientes muy feliz Pisa así Si te sientes muy feliz toca tu cabeza Si te sientes muy feliz toca tu cabeza Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz toca tu cabeza Si te sientes muy feliz da una vuelta Si te sientes muy feliz da una vuelta Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz, da una vuelta Si te sientes muy feliz, grita hola Si te sientes muy feliz, grita hola Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz, grita hola Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseo y se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro Y ocho treinta y dos Vamos a cantar de nuevo esta canción El viejo McDonald Tiene una granja Y en esa granja Tiene un cerdito Y con su oinca aquí Con su oinca ya Oinca aquí Oinca ya Siempre con su oinco El viejo McDonald Tiene una granja Y con su oinco Con su oinca aquí Con su oinca aquí Con su oinca allá Mú aquí Mú allá Siempre con su oinca aquí Con su oinca allá Oinca aquí Oinca allá Siempre con su oinco Y el viejo McDonald Tiene una granja Y a y a ho El viejo McDonald Tiene una granja Y a y a ho Y en esa granja Tiene un pato Y a y a ho Con su oa aquí Con su oa allá Cua aquí Cua allá Siempre con su cua cua Con su mu aquí Con su mu allá Mú aquí Mú allá Siempre con su mu Con su oinca aquí Con su oinca allá Oinca aquí Oinca allá Siempre con su oinco Y el viejo McDonald Tiene una granja Y a y a ho Papá dedo Papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué tal estás? Mamá dedo Mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermano dedo Hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermana dedo Hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué tal estás? Bebe dedo Bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Y qué tal estás? Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que no, que sí, que no me moje a mí Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que no, que sí, que no me moje a mí Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que no, que sí, que no me moje a mí Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que no, que sí, que no me moje a mí Un pandita, dos panditas, tres panditas Cuatro panditas, cinco panditas, seis panditas Siete panditas, ocho panditas, nueve panditas Diez panditas Una gatita, dos gatitas, tres gatitas Cuatro gatitas, cinco gatitas, seis gatitas Siete gatitas, ocho gatitas, nueve gatitas Diez gatitas Un monito, dos monitos, tres monitos Cuatro monitos, cinco monitos, seis monitos Siete monitos, ocho monitos Nueve monitos, diez monitos